Conocemos el reciclaje que hacemos en nuestros hogares. Hoy veremos un ejemplo del reciclaje industrial que garantizará el futuro energético del sur de la Florida. Después de la demolición, los escombros de las simbólicas chimeneas de Port Everglades se han convertido en una excelente fuente de materia prima. Ariel, estamos reciclando 160.000 toneladas de materiales, que es lo que pesa uno de esos megacruceros que ves a la distancia. Se reutilizarán los metales que, como el hierro y el acero, formaban parte de las cuatro calderas de la vieja instalación. Se han reciclado más de 40.000 toneladas de metales. Imagínate que más de 2.000 camiones han seguido aquí con metales para reciclar. Pero la mayor cantidad de material proviene de la estructura, los cimientos y las chimeneas de la antigua estación de FPL. Imagínate, yo llegué de Cuba en el año 1961 y es cuando empezaron a hacer la planta. Y hoy en día estoy viendo que van a coger el 98% de ese material de la planta, que tiene 50 años, y la van a reciclar. Estos escombros se convertirán en la gravilla utilizada para la nueva infraestructura. Y se va a usar para hacer un parqueo, para hacer una carretera, para que puedan entrar la maquinaria que se necesita para hacer la nueva planta. El reciclaje industrial permite la reutilización de los materiales de construcción y preserva los recursos de nuestro hábitat. Este es un pedazo de la vieja chimenea que se convertirá en los cimientos de la nueva planta de la FPL en Forever Glades. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.